De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Cuántos dicen amén? Sean bienvenidos a este tiempo, demorados un poco por causa de... Estamos en ajetreo por la semana aniversario. Por cierto, los invitamos, estaremos a partir del jueves hasta el domingo. Los que están en la ciudad, bienvenidos sean, los invitamos. Y los que están fuera del país o en otras ciudades, por favor, conéctense. En esos días, a partir de las siete y media. Y también el domingo a la mañana estaremos celebrando. Hermanos, estamos estudiando Nehemias. Nos toca el capítulo 11 y vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, por permitir que lleguemos. Gracias también, Señor, porque en medio de las dificultades, tú te glorificas. Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Señor, tu poder se perfecciona en todo tiempo en los que son tuyos. Dios mío, tú cuidas tu iglesia. Tú amas tu iglesia. Tú, Señor, edificas tu iglesia. Y, Señor, tú eres de ti, por ti y para ti son todas las cosas. Señor, ha vuelto un remanente. Solo que de ese remanente hay un grupo de personas que tienen que vivir dentro de la ciudad que amurallaron. No habían tenido servicio para el Señor. No habían tenido alabanza. Fueron años muy tristes. Porque cuando usted se aparta de Dios y el corazón no tiene alabanza, no hay comunión íntima con Dios. La vida se seca. ¿Alguna vez le pasó? ¿Estará apartado de Dios? ¿Alguna vez le pasó esas tonterías de me enojo con Dios y no voy a la iglesia y qué me importa? Y por allá no le fue bien. Y después volvió a la iglesia y fue como que le inyecten sangre. Y usted, wow, me olvidé lo glorioso que era esto. Eso había pasado con ellos. Si ustedes miran, hay un salmo que dice, cuando estábamos en Babilonia, nos pedían que cantásemos y nos daban los instrumentos y nos decían, cantad esas canciones a Jehová. ¿Cómo cantaremos si estamos lejos de ti, oh Señor? Bueno, ahora llegó el momento de que ellos han vuelto. Solo que ahora no quieren estar. El ser humano es así, mis amados. Dios obra todo para que ustedes estén en la presencia de Él y usted anda desesperado por apartarse. Si hay algo con lo que usted pelea es con su yo. Y su yo muchas veces le dice, no, no, vos no estás para ir a la iglesia. Vos no vas a soportar esto. ¿Viste como a nadie le importás? ¿Viste como a nadie le interesa? ¿Viste que tu pastor ni se preocupa de vos? No, él debería preocuparse. Y el corazón empieza a endurarse. Y después vas por allá y estás seco y tenés ganas de Dios. Pero cuando volvés, no querés estar en la iglesia. Eso ha pasado aquí. Ahora, Dios que es grande en misericordia. A pesar de esas actitudes nuestras. Dios, otra vez nos vuelve a juntar. Otra vez. Otra vez nos vuelve a traer. Si no es aquí, te lleva a otra congregación. Pero tú tenés necesidad de Dios. Bueno, ahora están volviendo. Fíjense cómo fue la vuelta. En primer lugar, quiero mostrarles cómo estaba poblado Jerusalén y sus alrededores. En primer lugar, Jerusalén fue poblado. Venga, vamos a poblar Jerusalén. ¿Cómo estaba poblado? De toda tribu. Miren lo que dice aquí. Habitaron jefes. El pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para que morasen en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Vio? Hay los voluntarios. Voy a poner aquí. Hubieron voluntarios. Ok, hubieron voluntarios. También hay voluntarios. Hay gente que nadie la trajo. Vinieron solos. Ni los invitaron siquiera. Hay gente que dice, yo estaba pasando por aquí. Y no sé por qué me trincaba, dicen algunos. Me parecía que esto era una iglesia, pero no parece una iglesia. Hasta que entré. Entré y vi un hombre durmiendo. Y me di cuenta, esto es una iglesia, porque siempre hay uno que se duerme en medio de la reunión. Entonces, habían de toda tribu y hubieron voluntarios. Otros tuvieron que ir obligados. Hermano, a usted que su esposa lo presiona, que su esposo lo presiona, que su padre lo presiona. Piense, esa presión no es otra cosa que una muestra de la buena voluntad de Dios, de la gracia, de la misericordia de Dios. Dice, y bendijo el pueblo a todos los varones. Versículo 3. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén. Pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvidientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijos de Usías, hijos de Zacarías, hijos de Amarías, hijos de Cefatías, hijos de Mahaleel, de los hijos de Fares y Mahasías, hijos de Baruc, hijos de Colose, hijos de Asaías, hijos de Adaías, hijos de Joyarib, hijos de Zacarías, hijos de Siloni. Y usted ve que hay un montón de nombres que, ¿cómo se llama? Que condicionan la lengua para poder hablar cosas difíciles, ¿verdad? Lo que quiero mostrarles es que había de todas las tribus y que habían voluntarios, pero también hubieron quienes fueron porque les tocó. Echaron suertes, era la manera como en ese tiempo. ¿Quién tiene que ir de esto? Y bueno, vamos a echar suertes. Y entonces, los que definían, la hermana Noemí la veo buscando, yo creo, el grupo de oración. Si alguien le puede avisar, avísenle, por favor, Carlitos, que están en mi oficina. Ok. ¿Hubieron quienes fueron porque les tocó? Hermanos, tanto hijo de cristiano hay que ha ido a la iglesia porque le tocó. Y lo llevaban desde chico y no quería ir y no sabía y no quería y lo levantaban. Yo te digo un ejemplo, aquí hay más de uno con ese chiquitito, lo traen a la fuerza, lo despiertan, él quería seguir durmiendo, etc. ¿Verdad? Pero fueron, bueno, esa es la suerte que les tocó, si usted quiere. Esa es la voluntad de Dios, que tengan padres cristianos, chinchis. Bueno, para los que están afuera, ¿cómo sería esto? Molestosos. Que los molestan para ir a la iglesia. Y tienen que ir y ahí, ¿cómo me tocó un padre cristiano? Me hubiera gustado ser hijo del vecino que anda de fiesta en fiesta. ¿Verdad? Cualquier parecido con tu vida no es casualidad. Y encima, quedarse quietino y todo eso. Bueno, hermano, esos fueron los que les tocó. Ahora, yo quiero que usted mire, en todo esto, el Señor está haciendo su obra. El Señor está provocando una restauración. Y han venido de toda tribu y están poblando Jerusalén, porque la ciudad del Señor no tenía que ser poblada. Ahora, estar en Jerusalén era estar en la voluntad de Dios. Era estar en la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Más de uno no quería. Es como estar en la iglesia, hermanos. Estar en la iglesia de voluntad de Dios. ¿Sabe por qué usted está aquí? Por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Y bendita sea la voluntad de Dios. Yo quiero decirle que un tiempo de mi vida, yo iba porque me obligaban. ¿Quiénes han ido porque les obligaban? Jamás creí ser pastor. Jamás busqué ser pastor. Yo no sabía que el Señor me iba a mandar a hacer esto. No sabía. Pero me llevaban. Así como Rafa, chiquitín. Y a mí me gustaba, pues... Mira, el domingo me gustaba ir a cazar pajaritos. Yo vivía en la mutualista y nos íbamos al playón. Mis amigos iban. Y yo tenía que quedarme. ¿Por qué? A los nueve años tenía que tocar la guitarra para que canten en la orita feliz. Y yo quería ir a cazar pajaritos. O ir a la cancha. Entonces... Pero la suerte que me tocó fue esa. No era suerte. Era la voluntad de Dios. Bendita sea la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque usted tiene que saber que lo que le pasa no es casualidad. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo. Dios te conoce desde antes de nacer. Y Él tiene propósito para ti. Entre más te resistes al propósito de Dios, más complicada va a ser tu vida. Entre más te acomodas al propósito de Dios, mejor será tu vida. Si te resistes al propósito de Dios, vivirás en un cautiverio. ¿Qué es eso, pastor? Te lo digo. Ellos se resistieron a la voluntad de Dios y fueron atrapados por Babilonia. Fueron llevados por Babilonia. Pasa lo mismo. Con el que no... Con el que va obligado, rayado y se resiste a la voluntad de Dios. ¿Saben lo que pasa? Usted va a la iglesia y no se siente bien en la iglesia. No se siente. Tiene ganas de pelear. No, la vieja esa nunca me saluda. Este otro. Pero luego usted se va al mundo y en el mundo, por alguna extraña razón, usted no se siente lo suficientemente cómodo. Pero encima de eso, hay quienes lo rechazan porque usted en algún momento le dijo a alguien que usted era cristiano. Y empiezan a molestarlo. ¿Sí o no? ¿Quiénes han vivido esa experiencia? A mí me pasó en la época que yo tocaba, yo quería que los otros respeten a Dios, ¿no? Pero si ni yo lo respetaba. Y quería hacer respetar a Dios. Y me peleaba con ellos. Gracias. 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 mis amados, estamos haciendo hemos improvisado el estudio por esa razón es que estamos con problemas técnicos bueno hermanos, donde no hay alabanza el señor no está presente él habita en la alabanza de su pueblo por eso es importante ¿en tu casa hay alabanza? buena pregunta, ¿no? ahora ok, vaya y pase porque vivís con tu familia no es cristiana y todo eso pero cuando vos llegas hay alabanza debería haber hermanos, nosotros somos portadores de la gloria de Dios o lo hago pregunta, somos portadores de la gloria de Dios, porque si tú eres portador de la gloria de Dios con toda seguridad tu corazón está lleno de alabanza bendeciré al señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, esa es la vida de los creyentes esa es la vida de los creyentes pero hermanos, nosotros nos descuidamos tanto que en determinado momento nos olvidamos de que el único propósito que tenemos en esta tierra es la gloria de Dios en este tiempo con mayor corazón aún ¿sabe para qué está el Espíritu Santo aquí? el Espíritu Santo está aquí para que usted glorifique a Cristo ¿sabe por qué mora el Espíritu Santo en su corazón? ¿sabe por qué se humilla el amado y bendito Espíritu Santo a morar en su corazón en un corazón perverso y sucio para transformarlo para que ese corazón de piedra glorifique al único y sabio Dios entonces hubo alabanza miren lo que dice en el versículo 16 dice Sabetai y Josabat de los principales de los levitas capatazes de la obra exterior de la casa de Dios y Matanías, hijos de Micaía, hijos de Sabdi, hijos de Asaf el principal el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de oración otro tip para orar, mi hermano ¿sabe? una letanía de la iglesia y tuya es Señor gracias por este día que me has dado Señor bendíceme te pido que cuides a mi familia Señor que pueda hacer ese negocio que quería hacer dame plata Señor, necesito pagar deuda Señor, mi tía Catita está enferma Señor esto, Señor lo otro y la alabanza y la alabanza y la acción de gracias entrad por sus puertos por sus puertas con acción de gracias hermano, una de las cosas que se ha olvidado y que se olvida la iglesia es que no cualquiera se puede acercar a Dios no cualquiera sí, Dios está en todas partes pero Dios escucha de una manera especial a los que son suyos y hermano, el que usted esté delante de la presencia de Dios y que Dios le oiga es un privilegio entonces mínimamente agradezcale Señor respiro estoy vivo y pude acercarme a ti Señor gracias puedo acercarme a ti Señor gracias tuve ganas de acercarme a ti Señor gracias tu pones el querer como el hacer hermano amado es tiempo que despertemos como iglesia y lo otro saber que él habita en la alabanza entonces mínimamente alábele Señor eres grande eres todopoderoso eres bueno Señor que bienaventurado soy de que tú me hayas mirado Señor gracias por ser tan bondadoso acción de gracias alabanza no hay Dios como tú no hay otro Dios fuera de ti entonces dice principales de los levitas capatazes de la obra interior de la casa de Dios y Matanías hijos de Micaía hijos de Sabdi hijos de Asaf el principal que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración Bacbuquías el segundo entre sus hermanos y Abda hijo de Samúa hijo de Gatal hijo de Gedutún todos los levitas en la santa ciudad eran 284 entonces voy a poner aquí para que usted no se olvide alabanzas acción de gracias acuérdese de ese orden no sólo su vida de oración sino que va a cambiar su vida toda sabe necesitamos darle su lugar al Señor ellos habían pasado 70 años de sequedad y usted vive en un país donde todavía es libre alabarle y adorarle y aunque todo apunta que de aquí a poco habrá persecución y ahí se va a saber si usted es cristiano o no de verdad y ahí se va a saber si usted está dispuesto a dar su vida por Cristo aproveche este tiempo hermano amado aproveche este tiempo aproveche alabe del Señor agradezcale y ore clame pida otro asunto interesante aquí es que hubo sacerdotes y sirvientes del templo Dios siempre provee hermano en los casi 30 años que tengo de servir al Señor los ocho primeros fueron como del otro lado fueron yo me me sometía a una hermana a una hermana que era la encargada del ministerio y bendito sea Dios por esa hermana porque esa hermana me enseñó bien me enseñó bien yo sabía que no podía hacer lo que me daba la gana en el ministerio yo sabía que no podía tocar ni cantar lo que yo quiera ni cuando yo quiera yo sabía que debía estar sujeto y hermanos no hay cosa mejor que aprender a sujetarse muéstrame un buen jefe y ese buen jefe fue buen empleado muéstrame un buen siervo de Dios y ese buen y ese buen siervo de Dios se sometió antes se sometió antes en la vida cristiana hay que humillarse para que para que el Señor lo exalte y uno puede auto exaltarse el yo quiere auto exaltarse yo quiero que mi iglesia crezca yo quiero que mi iglesia sea la mejor quiero que mi grupo de alabanza sea mucha dosis yo quiero yo quiero pero para que eso pase para que eso suceda tienes que humillarte delante de Dios y lo primero que tienes que entender es que no se va a hacer lo que tú quieres y cuando tú quieres aunque tus deseos son buenos para el Señor no lo primero que va a acontecer es que Dios va a enseñarte su misión y su gestión entonces importantísimo esto y dice todos los levitas en la santa ciudad eran 284 los porteros Acub Talmón y sus hermanos guardas de las puertas 172 y el resto de Israel de los sacerdotes y de los levitas en todas las ciudades de Judá cada uno en su heredad los sirvientes del templo habitaban en Ofel Sia tenía autoridad y el jefe de los levitas en Jerusalén era Hussi hijo de Bani hijo de Asabías hijo de Matanías hijo de Micaías de los hijos de Asaf cantores sobre la obra de la casa de Dios porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día y Petahías hijo de Mesas Mesasabel de los hijos de Sera hijos de Judá estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré hermano saben ellos no dejaron de ser sacerdotes aunque estuvieron mucho tiempo en cautiverio y ahora el señor los está restaurando hermano saben si usted sirve en alguna congregación y está sirviendo a tiempo compartido si no está sirviendo a tiempo completo no se desespere por cobrar no trabaje por el dinero no lo haga porque le den una ayuda no lo haga por eso si lo hace por eso hoy mismo deje de servir sabe cuando nosotros servimos al señor servimos porque él nos llamó y nuestra recompensa es él lo demás es añadidura hay que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura no se desespere porque si usted se acostumbra por ejemplo si usted es músico y se acostumbra a recibir un dinero de la iglesia y usted solamente sirve una vez por semana o dos veces por semana usted rápidamente se va a acostumbrar al dinero y luego de un tiempo va a andar aburrido y no va a hallar que hacer y va a terminar yendo a tocar al mundo lo he visto muchas veces entonces sabe el señor jamás se queda sin pagarle a alguien que sirve para él jamás jamás hermano él te pone en tiempos de apretura él te pone en tiempos de dificultad económica lo que está haciendo es probando tu corazón está mostrándote lo que hay en tu corazón cómo eres tú cuando no hay buena pregunta no cómo eres tú y por qué te acercas a Dios te acercas para que Dios te arregle el problema y te dé el dinero cuál es la razón qué es lo que hay en tu corazón cuál es la esencia de tu corazón entonces voy a poner aquí habían sacerdotes diseminados toda la ciudad tenían orden tenían orden tenían turnos tenían provisión bueno si usted es un siervo del señor para tiene que hacer todo decentemente y con orden hay turnos hay ocasiones en que Dios lo usa y hay ocasiones en que Dios no lo usa una temporada me pedían por favor puede venir a orar por tal persona y ellos iban con miedo porque oraban y se me morían como en una semana fui a orar por tres personas y las trece murieron dios mío claro que me llamaban ya en terapia intensiva cuando ya estaban en la última pero hay ocasiones en que he ido por ejemplo en una ocasión me tocó orar por alguien sin yo creer que Dios lo iba a sanar si has escuchado lo que dije no era pastor yo todavía me miré medio picolín puedes orar por mí es que estoy enfermo me duele aquí y quiero jugar pelota y yo claro me agarró frío y yo pensé este chico si yo le digo que yo no voy a orar por él voy a perjudicar por su fe y aunque yo no creo que Dios lo vaya a sanar no creo que Dios me esté mandando a sanarlo voy a orar por él y oré señor mira Eduardo se llamaba chico señor mira Eduardo está dolorido parece que son los riñones la espalda no sé señor por favor puedes sanarlo te lo suplico en el nombre del señor Jesucristo y me aparté rapidito porque no se da cuenta que yo no tenía poder pues no lo que yo no sabía es que yo no tenía poder pero el poder es de Dios y Dios hace cuando quiere como quiere Dios tiene su turno para cada uno al rato estaba yo jugando y picolín picolín y yo no sabía quién vuelco quién era el muchacho jugando bendito pelota bendito el nombre del señor el señor lo sanó entonces hermano hay un orden yo no puedo llegar a una iglesia y querer hacer lo que me da la gana yo no puedo estar en un ministerio y querer manejarme a mi manera no hay un orden y hay un turno ay no yo soy mejor que la hermana o el hermano que está delante yo si estuviera delante yo lo haría así y así Dios tiene tu turno tranquilo cabezón tranquilo si te metes donde Dios no te llama o si te metes en lo que no es tu turno luego vas a sufrir consecuencias mejor deja que Dios obre en tu vida deja que Dios haga deja que el te ponga el tiene un orden el tiene turno para ti y el tiene provisión para ti no te metas al ministerio no yo quiero servir porque yo quiero hacer harta plata no te metas al ministerio ni por plata no te metas al ministerio ni por poder no te metas al ministerio ni por fama esos son los enemigos del ministerio entonces no te metas entonces tenían orden tenían turno y tenían provisión con esto cierro tocante a las aldeas y sus tierras algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Alba y sus aldeas en Dibón y sus aldeas en Jecabesel y sus aldeas en Jesúa Molada Bet Pelé se pobló todo alrededor de Jerusalén y cada cierto tiempo no lo voy a leer porque son una serie de nombres y se me van a dormir ustedes y los que están allá del otro lado pero entre el versículo 19 y el 36 ustedes verán los sacerdotes y levitas tenían un orden los habitantes de alrededor también tenían un orden ellos vivían acá pero tenían que subir tres veces al año a Jerusalén para adorar al Señor aunque adoraban en sus casas pero había un tiempo establecido por Dios para que ellos adoren lo aplico a nuestras vidas en tu casa vos podés adorar hablaba con un hermano y me decía pero si yo en mi casa oro en mi casa yo leo la Biblia está bien eso está perfecto pero cuando hay donde congregarse la Biblia dice no dejen de congregarse el diablo es astuto el diablo te va a decir ¿para qué necesitas congregarte? son una tropa de hipócritas ¿a qué le importás pues de allá? a ver no has ido dos días no has ido una semana ¿y quién te ha llamado? ¿quién te ha llamado? ¿te diste cuenta? no le importás a nadie ¿para qué vas a ir vos con leer tu Biblia y estar en tu casa y orar? ya está está bien no hagas más nada esa es la gran mentira del diablo ¿sabe por qué? porque Dios aunque trabaja individualmente en cada uno trabaja colectivamente los demás son parte del trato y de la obra de Dios para contigo ¿por qué hay un hermano que se duerme? es parte del trato de la obra de Dios ¿por qué hay unas hermanas que son dichudas? porque es parte del trato ¿por qué el pastor Picolín solo predica pecado pecado y pecado? está parte del trato de Dios en orden por ahí dice Pablo oye pero hágase todo decentemente y con orden entonces mis amados tres cosas váyase con esto a la casa si ya se va a ir lo primero siempre habrá pobladores en la ciudad santa de Dios o lo voy a decir de otra manera los ciudadanos del cielo siempre van a existir hasta que el Señor Jesucristo venga en segundo lugar hay alabanza siempre habrá un modo de adorar al Señor no dejes que su corazón sea parte de la alabanza no dejes que su corazón sea parte del reconocer que el nuestro Dios es todopoderoso y merece toda gloria toda honra y toda alabanza y saben siempre habrá siervos del Señor y esos siervos tienen un orden tienen un turno y tienen provisión amén padre te damos gracias por este tiempo señor bendice a mis hermanos y a mí y gracias por el regalo precioso de poder ser parte de tu pueblo señor no es algo que buscamos algunos vinimos voluntariamente pero el que nos convenció fue tu Espíritu Santo otros vinieron obligados y es porque la suerte que les tocó y señor es bueno saber que en todo esto está tu propósito y señor es bueno saber que todo aquel que llegó a una iglesia siempre llegó con un propósito padre que el propósito para nuestra vida no sea el endurecimiento de nuestros corazones sino por el contrario el propósito de nosotros estar en esta congregación sea ser señor más agudo nuestros oídos para escucharte señor estar más atentos a ti que el propósito señor sea que se vea la gloria tuya en nosotros a través del carácter de Jesucristo siendo real en cada uno de nosotros mi padre bendícenos con tu presencia señor te adoramos y te bendecimos porque en medio de los tiempos en que nuestros corazones se han endurecido tú has permanecido fiel señor padre tantas veces hemos querido tirar la toalla tantas veces señor hemos querido dejar la iglesia o tantas veces hay más de uno que la dejó señor y tú lo traes lo vuelves a traer señor gracias por esa misericordia mi padre te bendecimos y te pedimos que si viene hoy tu hijo al señor Jesucristo de verdad estemos apercibidos señor mi padre en medio de estos tiempos en que parece que va a comenzar la persecución nuestros corazones estén afirmados en ti para que en el día señor de la persecución no tengamos que apartarnos avergonzados de ti te lo pedimos en el precioso nombre del señor Jesucristo dándote gracias amén y amén